El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del deporte. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el segundo vídeo del día de hoy vamos a relacionar a los mayores frames y momentos graciosos de la Katowice 2023. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver lo que nos ha dejado ese maravilloso evento. De momento, simple cargándose a su compañero de equipo y descojonándose en su cara encima. No es la mejor granada de NAV de la historia, la verdad. Vale, ¡ay que se quema de un PRI! ¡Ay que se quema de un PRI! ¡Con su propio monotón! ¡No te creo, tío! ¡Mira, está abriendo una caja en el Steam Deck! Por cierto, si algún día queréis que haga esto, decídmelo chicos y chicas en los comentarios. Se va a llevar un azul, pero tal. Bueno, una escopeta sensacional. Buen intento, compañero. Es que te salga un cuchillo y imagínate. Serías el puto amo del evento, pero de lejos. Bueno, la verdad es que se echa un parecido bastante interesante a Moobits, eh. Vale, Moobits, ahí bien. En un momento todo perfecto. Ah, que no saben que está la bomba en B. No saben que la bomba está en B. Pero ¿qué les está pasando? Están borrachos. Están borrachos. ¡Ay que nos han dado cuenta! ¡Mi Apex! ¡Apex está entiendo! ¿Pero qué es esto? ¡La madre que me parió, tío! ¡La madre que me parió! A veces entiendo, bueno, lo compro, no lo compro. Vamos al lío, vamos al siguiente clip. Vale. ¡Uy! ¡Alex y B! Ha sido tu movimiento más inteligente. No debe ser muy contento, ¿no? Solo de estos dos y empiezan a campeonar, ¿no? Eso no es una lucha que quiere. Y esto es ahora, vuelvo a la set-up que Cloud9 usaba a jugar. Buster ha acabado de instalar en inters en el medio. Axel es vuelvo a... ¡Ay, Dios! ¡¿Qué diablos?! ¡Ok! Pobreste, espero que en Malta le vaya mejor. Espero que en Malta les vaya mejor. Espero que en Malta les vaya mejor en la final, ¿no? Bueno... ¡Ugsi! ¿Es un pájaro, es un avión? ¡No, es Hugsi! ¡Jajajaja! Gran final en la que vivimos el domingo. Oh dios, que tarde. ¿Por qué ha hecho eso? ¿En qué momento? Y dice, bueno, voy a cambiar. Continuamos. No será el mejor lineup de la historia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Eso va a caer bien? Ha caído perfectamente mal. ¿Os imagináis que estaba trolleando? En plan, va, vais a flipar con este lineup y se pega la trolleada de su vida, ¿sabes? Ay Dios, cuchillo. Acabas antes. Perfecto. Era, desde luego, la prima rápida. O sea, esto es Lockheater. Se ha vuelto loco, eh. Se ha vuelto un puto loco, tío. Seguimos. El intro, jugando lo que está en side. El de side le están baleando dos capes. ¡Oh, suerte! ¡Ay, esa ronda fue picarda! Ya me acuerdo. De acuerdo. Os dejo que haya alucinéis. Él está tratando de llevarlo todo. Y con ese kill ahí, Magisk, el marauder, podría haber hecholo. Lo robó de la bomba. Incluso que va a caer. El tiempo es el enemigo. El tiempo es el problema. Tiene que esconder. Tiene que pasar a Spinks, quien solo espera. Un kill en el lugar derecho. ¡Oh! ¡La bomba está abajo! ¡Oh! ¡No! ¡Esta ronda fue God! De las mejores que he visto nunca, tío. Porque pasa absolutamente 20 cosas en 30 segundos. Bueno, Apex. Cagándose en la puta de oros porque la granada le ha caído en la boca. ¡Uy! ¿Te lo ha gritado? No sé que lo ha gritado, pero se ha acabado. Vamos. ¡Ay, Nico! ¡No te creo! Hay ropes. Hay ropes. Subiendo tranquilísimamente. JKS solo. Pero buen timing que ha tenido ahí el compi. Estorio, si no me equivoco, ¿no? ¿Se creen que es B? ¿Se creen que es B, cabrón? ¡Ay, no! El sonido, ¿cómo tenía que ser? ¿Cómo tenía que ser el sonido, cabrón? Madre mía, casi se lo hace. Imagínate que se lo hace. Tienen, tienen, tienen tiempo. Por nada, pero tienen tiempo, ¿no? Sí, 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 tienen. Sí, 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 tienen, tienen. Menos mal que ganaron esa ronda porque papá se les hubiera liado. Bien G2 ahí, bien G2. Ya acabó. ¿Esa era la 9m4? ¿O era la de suerte? Me he perdido. Pero bueno, lo que estáis diciendo, básicamente, chicos, que ya veremos un vídeo de jugadas. Si me lo pedís en comentarios, la mejor jugada de la Katowice. Y por cierto, os recuerdo, los pedazos de sorteos que tenéis de Kidron para depositantes. ¡Una Dragon Lore! Una Dragon Lore la tenéis. ¡No, no, no! ¡Seguimos! Uy. Esa era una mala. Hola. Hola. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué carnal! ¡Heroic, a pesar de las liadas! Colándose en las finales, ¿no? Ahora mismo está claro que el top 1 G2 es el top 2 G9. ¡Ay, no! Pero si estaba cooleado. ¡Qué mierda se ha pasado! Complexity, por cierto, de menos a más. Vamos a hablar de Complexity. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cargador! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cargador! ¡Qué cargador! ¡Qué cargador! ¡Qué cargador! ¡Cuidado, eh! Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! Vale enplantado. Hay uno reventado en Scyx. Se van a hacer las Full Echo. Bueno, Full Echo. Con Tigeli. Me está haciendo un fuerte de más. ¡Tacata! ¡La toca! ¡Sabe que lo está repulsando! ¡Se abre! ¡Oh, Dios! ¡Menuda barbaridad! Estoy metiendo Scyx. Y hasta aquí, chicos y chicas. Acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.